¿Cómo dice? Si es cuando se bañan los pies, todo por no pagar el malé Y ya quería contigo, pero ya no tanto, menos una hora, ven y te dejando Contigo me dan tantas para volver, pero para volver conmigo Imagínate, pa' que yo diga que todavía quiero volver Así de malo que contigo ya no sé Ya no sé, ya no vive, por no haber conocido, por no haber conocido Fuiste un paso matado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirve ni de a mí Fuiste un paso matado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirve ni de a mí Y ya quería contigo, pero ya no tanto, menos una hora, ven y te dejando Contigo me dan ganas para volver, pero para volver conmigo Imagínate, pa' que yo diga contigo, pero ya no tanto, menos una hora, ven y te dejando Contigo me dan ganas para volver, pero para volver conmigo No me sigas buscando, no sirve ni de a mí Me sigas buscando, no sirve ni de a mí Mi salida contigo fue la fe de baño, no dejas de combinar, todo por el caño Caminando, escuando, llorando, si es como ropa de baile, si te quedé a ti Pero ya no tanto, te puse una hora feliz del encargo Con ti me dan ganas para volver, pero para mantener la vida sin la paz la pasé No te puse, no te puse, no te puse